Hace varios días he visto memes acerca de los Gachatubers, y yo me puse a pensar que hace años que existe Gachalife, y yo nunca he visto un solo video de eso, nunca he visto nada relacionado a Gachalife, pero sé que es muy popular, pero bueno, hoy reaccionaré a Gachalife, los memes dicen que es malo, así que yo voy a corroborar si ese dato es correcto. ¡Vamos allá! Hola, soy Gachatuber y sufro de depresión. No mames, XD. Oh, sí, aquí estamos nuevamente. Vamos a ver qué tal está Gachalife. Mira, allí estoy, y aquí también estoy, y aquí estoy en mujer, pero en prieta. Persona de color de piel oscura. Vamos a ver qué es esto. Ok, aceptamos términos y condiciones, ok, ok, continuar. Mira, soy yo. Nada más hay que hacer unos cambios para que sea yo completamente. Ya soy yo perfectamente. Y mira, tienen una cabezota. Puedo ser Orión, puedo ser esta mona china, puedo ser esta cosa, puedo ser esta, este, y este, y este, y este. ¡Mmm, burro! Vale, aquí puedo poner el fondo de pantalla que yo quiera, ok. Puedo poner de que esté en una cancha de básquetbol, vaya, 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 vaya. Aquí está esto, donde puedo cambiar los personajes que yo quiera, y esta me encanta mucho. Y aquí puedo ponerme donde yo quiera, bien. Y puedo poner este otro personaje donde yo quiera, bien. Y aquí puedo elegir la Jojo Pose que tenga mi personaje, bien. Ahora dice hola. A ver, vamos aquí a la opción de gacha, ¿qué es esto de gacha? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo, what's up, I'm Looney, I'm really nice to meet you, ok. ¡Ok! Estoy apretando este botón y ya estoy consiguiendo 28,000 puntos. ¿Qué es este juego? ¿Y por qué está en inglés? ¿No lo puedo poner en español? Denme un segundo, voy a buscar si está en español esta huevada. Pues en efecto no está en español. O tal vez no lo sé poner. Ustedes díganme en los comentarios si se puede poner en español, porque yo no puedo. 10 segundos más tarde. Ok, buscando las profundidades encontré juegos. Mira estos juegos. Vamos a ver los juegos. A ver este. Ok. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Oh! Perdí. Perfecto. A ver, otra vez. ¡Oh! Ya, tengo que apretar el disco cada vez que esas cosas se vengan. ¡Me vengo! Esto es demasiado fácil. O sea, yo soy jugador profesional del Friday Night Funkin'. Yo no fallo ni una. No voy a fallar nunca. O sea, ¿qué pedo? Esto es muy fácil. Nada de... Ay, perdí. Mira esto. O sea, esto realmente... Realmente me va muy bien. Ok, ya estoy empezando a fallar y soy... Soy increíblemente... ¡Ah! ¿Por qué estoy jugando esto? En serio, no entiendo. Oh, mira. Aquí estoy yo haciendo un saludo estúpido. Mira un furro verde. ¿Cómo estás? Voy a volver a ser yo y ahora no es que no sé. No estoy entendiendo el concepto de este juego. ¿Por qué? ¿Por qué es tan popular? Sí, sí, sí. ¡Es una mierda! Bien, tal vez no lo estoy entendiendo muy bien. Tal vez simplemente tengo que buscar... ¡Ah, zah, zah, zah! ¡Ah, zah, 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 zah! Ok, definitivamente no estoy entendiendo muy bien este juego. Yo creo que... Es que no sé si es un juego. O sea, tiene juegos. O sea, es individual. O sea, esto por ejemplo es un juego. Uno viene por acá. Agarra estas cosas. Acá. 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 Corre. Acá. Esto es... Como Club Penguin prácticamente. ¡Espera! ¡Ya lo tengo! Quizá este es el Club Penguin de la generación más actual. Ya saben, los niños que ahorita son niños... Dentro de 20 años, Gachalive será una mierda y seguramente cierre. Pero los niños lo recordarán como nosotros recordamos a Club Penguin. ¡Pero eso no quita que el juego es una mierda! Pero bien, bien, bien. Yo sé que muchos van a decir... ¡Orion, es que no le sabes jugar! ¡No sabes hacer esto! ¡No sabes hacer el otro! ¡Es... ¡Aaah! ¡Aaah! Entonces, lo que voy a hacer, pues va a ser... Entender, entender por qué... ¿Por qué Gachalive es tan... Ni siquiera sé qué estoy haciendo. Literalmente estoy apretando 28 cosas. Bueno, al final solo pude lograr de que esta morra de acá saltara. Mira ese salto, ese... Ese salto, esa marometa que se está dando increíble. Con todo y lag. Pero ya no sé qué más hacer. Ya hice prácticamente todo lo que pude. Así que lo que haré ahora va a ser reaccionar a videos creados por Gachatubers. Ok, ahora en YouTube vamos a buscar... Gachalive. Ok, ya hay muchos videos. Vi todos estos. Tienen muchos cientos de miles, millones de visitas. Son muchas visitas. Voy a ver este video a ver qué tal. A ver, vamos a reaccionar a esto que es Gachalive. Ok, ellos al parecer saben hacer buenas animaciones con esto. No estoy entendiendo nada. ¿Por qué ese vato ahora se está pintando y ahora antes era blanco y ahora es azul? No, no, no entiendo. No estoy entendiendo nada. Ahora no sé si ese es otro video o es el mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué son todos furros? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué este video tiene más de un millón de visitas? No lo entiendo. Ok, definitivamente eso. No, no, no lo estoy entendiendo. Llevo un minuto viendo esto y sigo sin entender nada. No he entendido el contexto. No entiendo las historias. Y yo no lo entiendo. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero no lo sé. Quizá yo no lo estoy entendiendo bien. Quizá yo simplemente no me estoy enfocando en lo que a mí me gusta. Porque supongo que este es algo para crear lo que a ti te guste. Así que vamos a buscar algo como Gacha Life Memes. Algo así. Eso yo lo entendería más. Así que vamos a ver cómo lo representan en Gacha Life. Bien, ahora vamos a ver este video que dice Friday Night Funkin' Reacts to Memes. Finance at Freddy's. No sé. Tiene un millón de visitas. A ver. Ok, para empezar. Estos son como que los personajes en HD de Friday Night Funkin' y Hatsunamiku. ¿Qué chingados es esto? ¿Hola? Ay, no me digas que... No me digas que... ¿Qué chingados? Todo el video. Son reacciones en imágenes. Los personajes reaccionan a memes. O sea, imágenes reaccionan a memes. ¿Es en serio? ¿Qué es esta mierda? Yo honestamente quiero darle la oportunidad. Yo quiero entender por qué es tan popular Gacha Life y por qué todo mundo le gusta esto. Mira este video de 4 millones de visitas. 5 millones de visitas. 23 millones de visitas. ¿Qué es esto? Definitivamente estoy un poco impactado porque realmente no sé. O sea, esto es muy popular y todo. Pero hasta ahora he tenido una pésima impresión de todo lo que es Gacha Life. Así que quiero que me pongas aquí abajo en los comentarios un video bueno que sea de Gacha Life. Para yo reaccionar y que diga... Oh, bueno, esto está bien cool de Gacha Life. Realmente es bueno. Porque hasta ahorita realmente... O no le sé. O no le entiendo. O he visto lo peor. Así que por eso quiero que tú me pases los mejores... O los peores... Videos de Gacha Life. Y yo reaccionaré en un próximo video. Si este video llega a unos 20.000 likes. Así que bueno. Antes de irme vamos a reaccionar a un video de... Si te ríes pierdes. Gacha Life. 999% imposible. Especial 9.000. Tiene 2 millones de visitas. Ok, vamos a ver si nos reímos. Pero... Te faltó acá, maldita. Pero ni siquiera tiró nada. Qué chingados. Golpearías a Kuro por un millón. Este de aquí es Kuro. Claro, es un furro. Esto no va a... No va a funcionar. ¿Vos a hacerles que alguna vez le has tenido miedo? Este desgraciado. Este jueguito. Dejar los pies afuera de la cama. Uy, escalofríos. Esta película. Y a Michael Jackson Blanco. Ok, aquí fue mejorando. Mejoró muchísimo a lo anterior. Sí tiene potencial. Nada más que no hay un rosa de billón. Vamos ruleta en una camioneta. Recogimos la vaina que llegó la avioneta. Ay, no. Última oportunidad. Si este último video no me hace reír o, no sé, reaccionar bonito. Me rindo por hoy. Me rindo por hoy. Veamos. A mí me encanta mi chocolate. En mi opinión, tu chocolate sabe a caca. Es del señor pelo. Debo decir que el señor pelo sí, 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 se hace reír. Pero quiero ver esto. Es mi chocolate. ¡Nadie se mete con mi chocolate! Bien, arruinaron en el final. Suficiente, me largo. Finalmente, debo decir de que intenté jugarlo, no funcionó. Intenté ver videos, no funcionó. Intenté ver videos graciosos, no funcionó del todo. Entiendo que para muchos niños puede ser muy atractivo, pero realmente para mí me dio un poco de... No me es atractivo. Quizá para algunos Gacha Life sea como que la única opción viable en la que los niños puedan hacer sus videos. Pues hasta ahí es aceptable, pero pues bueno, creo que realmente... Nah, Gacha la ves una mierda, me largo, bye. Deja de insultarme, te voy a denunciar. A ver, escúchame una cosa vieja culiada, me chupa tres pingos que uses Gacha Life y menos. Que seas Gacha Tuber, deja de romperme los malditos huevos. Mejor me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!